¡Suscríbete al canal! Todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Ha habido cinco muertos reconocidos oficialmente en las últimas 24 horas. La preocupación siguen siendo los rebrotes. Los hay por casi una docena de comunidades autónomas. En algunos sitios están más controlados, en otros aparecen nuevos rebrotes. En Andalucía, por ejemplo, ahora tienen unos 200 contagios. Y ahora van a ver unas imágenes de un sorprendente rebrote en Almería, donde están buscando a un menor, un inmigrante ilegal de 15 años, que se fugó de un centro de acogida, donde le hicieron las pruebas y dio positivo al COVID. Y bueno, pues ahí le andan buscando porque... En fin, esto por cierto ha levantado la alarma de no pocas organizaciones contra la política migratoria del gobierno, que pasa por no ser o por no dar la garantía suficiente a los ciudadanos de que esos inmigrantes ilegales son sometidos a pruebas y están monitorizados por las fuerzas del orden para que no puedan contagiar. Muchos de ellos son asintomáticos, con lo cual ellos apenas han sufrido los efectos del COVID, pero tienen capacidad de contagio y por donde puedan pasar, a donde puedan ir, pues acaban produciendo brotes, por ahora pequeños brotes, que se pueden contener cuando la sanidad no está bloqueada, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana y algún pequeño aumento de positivos en Castellón o en Badajoz, donde a continuación de una fiesta privada han tenido que aislar a 47 personas. Bueno, esta es, digamos, la dimensión de la pandemia en las últimas horas en España, pero la reflexión siempre es en manos de quién estamos. ¿En manos de quién estamos? Pues ahora van a ver en el culmen de lo que podríamos llamar la operación de blanqueo del doctor Simón Elrisitas una portada del país semanal, donde, en fin, ahí le ponen de motero y forma parte, como les digo, esta entrevista en el semanal del país de la campaña para blanquear la imagen del doctor Simón, que en algunas partes de España está bastante devaluada. Sin embargo, tiene fans, esto es bastante curioso. Hay lugares donde le quieren, pues, nombrar una plaza, hay lugares donde exaltaciones de la imagen del doctor Simón en el centro de Madrid, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos al efecto de la pandemia en el mundo, donde esto no remite ni de broma. Es más, en las últimas 24 horas han detectado 218.000 nuevos casos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas unos 218.000 casos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario y eleva el total a más de 10,6 millones de contagios con más de 516.000 víctimas mortales, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas supera los 5,48 millones con Brasil al frente de la lista, con 817.000 pacientes curados. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia y marca un nuevo récord diario al contabilizar 50.700 positivos, superando en 5.000 contagios su máximo anterior. En territorio norteamericano el balance se eleva a 2,68 millones de casos y 128.000 muertos. En segunda posición Brasil suma 46.700 casos en las últimas 24 horas y Rusia se queda en tercera posición global con 653.400 positivos y 9.600 muertos. India supera ya la barrera de los 600.000 casos y por su parte Reino Unido acumula más de 314.900 casos de COVID-19 con más de 43.900 víctimas mortales. Todos estos países han superado a España donde la cifra de casos asciende a 249.659 y la de decesos a más de 28.364. Y quizás una de las noticias en las que más incidirán determinadas cadenas de televisión, las controladas por el mundo progre, es que Estados Unidos está a punto de llegar en las próximas horas, lo hará si no ha llegado ya, a los 100.000 muertos por la pandemia. Es mucho, 100.000 muertos, sí, pero miren, proporcionalmente van mejor todavía las cosas en Estados Unidos de lo que fueron en España, si comparamos los 47 millones de españoles con los 328 del último censo en Estados Unidos, 328 millones, 100.000 muertos, y aquí pues 48.000, 45.000, según las informaciones, en España con 47 millones de habitantes. Hay que dar noticias de algunos países que, pues aunque pequeños, toman decisiones y algunas de ellas les han valido controlar la pandemia divinamente. Es el caso de Hungría que decidió cerrar sus fronteras cuando solamente tenía 18 casos de COVID. Bueno, Hungría, ahora el gobierno de Víctor Orbán ha decidido alejarse del Consejo General que da la Unión Europea a sus países miembros. La Unión Europea dice, abran fronteras, abran fronteras que ya ha llegado la hora. Y en Hungría el gobierno Orbán dice, no, no, oiga, no vamos a poner en riesgo la vida de los húngaros por aquellos que vengan ni siquiera de turismo. Así es que las fronteras de Hungría van a continuar cerradas, excepto las de Serbia, que tiene unos porcentajes incluso mejores que los de Hungría. Y el resto de fronteras entre las cuales Hungría tiene, la de Italia, en la parte norte, que les preocupa mucho, pues van a continuar cerradas a pesar de lo que diga Europa. Han tenido una buena trifulca los gobernantes húngaros con la Unión Europea, con Bruselas, con los dirigentes de la Unión Europea, a propósito de que en algún momento se llegó a condicionar la llegada de ayudas europeas a que Hungría hiciera lo que la Unión Europea quería. Hungría ha tomado sus propias decisiones y parece que quiere seguir haciéndolo. Y les quiero hablar de Rusia, les quiero hablar de Rusia porque en Rusia, que han oído antes que están en 9.600 muertos, han hecho un referéndum para aprobar la nueva constitución y quiero contarles específicamente qué es lo que lleva la nueva constitución rusa. Vladimir Putin se ha hecho una reforma constitucional un poco a medida, han tenido los rusos una semana para votar, ahora están en el recuento, la participación gracias a esa ampliación a una semana del voto ha sido más amplia que las últimas presidenciales que fueron en 2018, se centra en unos 66-67%, el voto positivo de los que han participado en las elecciones es del 70-75%, es más pequeña el voto positivo en las grandes ciudades, Moscú o San Petersburgo, donde dicen que es entre el 56 y el 60%. ¿Qué lleva esa nueva constitución? Pues en primer lugar, el presidente Putin acaba con la aprobación de esta nueva constitución, acaba de consolidar que pueda presentarse a dos mandatos más. Eso significa que tiene cuando termine su mandato allá por 2024, 12 años más de posibilidad para presentarse dos periodos electorales, de seis años cada uno, así que muchos ya le comparan con, por longevo en el poder, con Stalin. ¿Qué lleva más la constitución aprobada por los rusos? Pues miren, no habrá leyes internacionales que estén en Rusia por encima de las propias. Si hubiera contradicción, mandan las leyes rusas sobre las leyes internacionales. En la reforma constitucional se hace una indexación obligatoria de todas las pensiones que se pagan en ese país, se establece la igualdad en términos de educación en todo el territorio, igualmente se establece la igualdad en términos sanitarios en todo territorio, y la consideración de que el ruso va a ser el único idioma oficialmente en todo el territorio. Por cierto, la constitución también establece algo sintomático. Por primera vez desde la revolución bolchevique, Dios vuelve a la política, y que Dios es ahora el unificador de la patria rusa, constitucionalmente hablando. Sobre el matrimonio, la nueva constitución solo reconoce como tal la unión de un hombre y una mujer. El resto no podrá considerarse matrimonio. Se prohíbe además la renuncia a cualquier territorio, con lo cual es evidente que Crimea no va a ser devuelta nunca a Ucrania, o que las islas Kuriles, que actualmente están negociando sobre ellas los rusos y los japoneses, no van a ser intercambiadas por ningún otro territorio. Se crea a la vez, y por último, un Consejo de Estado que aparentemente reduce el poder del presidente, que es casi omnímodo desde los tiempos del conflicto entre Boris Yeltsin y el Parlamento ruso, pero en realidad esto, lejos de quitarle poder a Putin, lo que establece es un mecanismo por el cual se le garantiza el control del Estado, sea o no sea presidente. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si esto lo hubiera hecho Trump, ¿cómo estaría la sexta? Bueno, pero esto lo ha hecho Putin, y Putin tiene un trato muy distinto a Trump en las cadenas controladas por la izquierda en España. Y ahora les toca a ustedes preguntarse por qué, por qué Putin tiene un trato diferente. Por ejemplo, les voy a enseñar unas imágenes que son bastante fuertes en los días en los que estamos, los días del orgullo gay. Son imágenes en las calles de Moscú, de cómo los paseantes, pues como ven, se limpian los pies como si fuera un felpudo en la bandera del orgullo, los que pasan por ahí. Pues bueno, esto es la Rusia de Putin, y seguramente si esto lo hubieran hecho en alguna ciudad norteamericana, abriría todos los telediarios en determinadas cadenas de televisión española. Y bueno, esto es como les digo Moscú. Hay que dar otra noticia en el ámbito internacional que es muy relevante, sobre todo si se compara con España en Nueva Zelanda. Ya esta noticia estaba dada, le habían dicho, ya hablaremos cuando remita la pandemia, siga usted en su cargo. Les hablo del ministro de Sanidad de Nueva Zelanda, es un caballero para nosotros desconocidos, que fue descubierto cuando con su familia se había ido a 20 kilómetros de donde reside a la playa. Se fue en dos ocasiones. Es decir, que el ministro rompía el confinamiento que recomendaba su propio gobierno. En un país serio esto es penalti y expulsión. Bueno, pues fue penalti, la expulsión no llegó, ha llegado ahora cuando las autoridades consideran que no está en peligro la línea de decisiones de la sanidad neozelandesa, pero a la calle. A la calle porque le pillaron incumpliendo el confinamiento que el gobierno había decidido. Y yo me pregunto, por esta regla de tres, ¿dónde estaría Pablo Iglesias? Por esta regla de tres, ¿dónde estaría medio gobierno de Pedro Sánchez? Pues en la calle, obviamente. Y por cerrar el circuito internacional hay otra noticia muy relevante que tiene que ver con Venezuela. Y es que un tribunal británico acaba de decidir que Guaidó, el presidente electo de los venezolanos, va a ser él y sólo él quien pueda disponer de los fondos que están depositados en Londres, fondos en oro, estamos hablando de fondos en oro, el único que podrá manejarlos va a ser Guaidó. Y esto entra en franca contradicción con algo que les contamos aquí hace unos días, unas declaraciones de Zapatero que decía, bueno, si hay muchos países que se han dado cuenta del error de haber reconocido a Guaidó. Pues fíjense, si no es así, hasta el punto que un tribunal británico dice, no, no, los fondos en oro de los venezolanos los puede manejar Guaidó, sólo Guaidó y explícitamente no Maduro. O sea, que hay países donde esto se ve muy distinto de Zapatero, al que acusamos directamente de ser él, sí, un felpudo de Nicolás Maduro, un embajador cobrante probablemente de la dictadura venezolana. Bueno, han pasado cosas en Cataluña que me gustaría comentar con nuestro primer invitado, don Juan Arza. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Xavier. Bueno, el primer asunto es el tercer grado que han decidido las juntas de clasificación penitenciaria catalanas al unísono, que equivale a que los sentenciados, los que supuestamente, bueno, supuestamente no, la justicia acreditó que habían cometido un delito de sedición, van a obtener ese tercer grado en grupo, una forma bastante peculiar, discutible, de obtenerlo. De hecho, ya vivían en el tercer grupo. Lo que pasa es que ahora, incluso, los fines de semana, ellos se pueden ir a casita, ¿no? Así es. Bueno, era una decisión esperable y esperada, como tantas otras que se han ido produciendo en este país, desde que se produjo, por una parte, la moción de censura y el cambio de gobierno, y por otra, pues, aquella sentencia del Supremo, que algunos calificaron como muy dura, pero que otros vimos enseguida que abría la puerta a que se produjeran todos estos hechos, ¿no? Y que, bueno, se decantaba por una interpretación de lo que había ocurrido, como si fuera una especie de juego. Una ensoñación. Efectivamente, esta es la palabra que muy desacertadamente se utilizaba, cuando la verdad es que no fue una ensoñación lo que ocurrió en las calles, el peligro en el que se pusieron a los ciudadanos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el dinero que se dedicó a toda esta cuestión, tampoco fue ninguna ensoñación, ni el peligro en el que se puso a los ciudadanos que estábamos en contra de toda esta historia. Ahora se ha... Sí, perdona, perdona. No, digo que llueve sobremojado, Xavier, y, por tanto, ya no nos sorprendemos. Ahora se abre un periodo en el que tiene que ser la Consejería de Justicia, en manos, por cierto, de Esquerra Republicana, la que ratifique la decisión favorable, que lo hará. Lo que no sabemos es cuándo, aunque va a ser más pronto que tarde. La decisión se va a producir cuando se cumplen 10 meses desde aquella sentencia que estamos comentando. ¿Qué crees tú que va a hacer la Fiscalía? ¿Va a recurrir eso o va a dejarla pasar? Pues tengo mis dudas, tengo mis dudas, honestamente. La Fiscalía está funcionando de una forma bastante extraña, con un criterio muy discutible en muchos asuntos, y tengo mis dudas de lo que va a hacer aquí. Lo lógico es que la recurriera. Estamos hablando de unas condenas bastante graves que se han acabado traduciendo en unas estancias en la cárcel muy suavizadas, y lo lógico sería que la Fiscalía recurriera, pero no lo veo claro. Bueno, tendremos que esperar y ver. Lo que sí parece claro es que los fines de semana de Junqueras, de Romeva, de Turull, de Ford, de Jordi Sánchez, de Jordi Cuchar, de Basa y de Forcadell, están a la vuelta de la esquina, podrán estar ahí con sus familias, y solo tienen la obligación de ir a dormir los días laborables al centro en el que estaban ingresados. El resto, pues, vida normal. Y yo te quería preguntar, Juan, ya aprovechando que estamos en línea, a propósito de algo que suena lejano, suena antiguo, pero que, bueno, finalmente parece que se abre una escisión, y que Puigdemont crea su propio partido, que rompe con el PDCAT. ¿Cómo ves eso? Bueno, es un problema dentro de ese partido que ya se venía produciendo hace tiempo, y que se produce, pues, entre Puigdemont y sus seguidores más fieles. Algunos que procedían de Convergencia, que ya militaban en Convergencia hacía tiempo. Otros que se han ido añadiendo a ese movimiento a lo largo del tiempo. Y llamémosle el núcleo más clásico de Convergencia, que pretende, digamos, en fin, no someterse, o sacarse de encima el sometimiento a Puigdemont y a sus delirios, ¿no? Y quizás comenzar otro tipo de política, otro tipo de alianzas, y otro tipo de andadura, ¿no? Lo que es bueno es que ahora sabremos el radicalismo de Puigdemont que Apoyos tenía dentro de su antiguo partido, el PDCAT. Efectivamente, pero bueno, llevamos esperando muchos años a que los nacionalistas supuestamente moderados se vayan descolgando este tipo de liderazgos mesiánicos, y la verdad es que no lo han hecho nunca. Han tenido muchas oportunidades muy serias, en las que han metido a Cataluña en callejones sin salida y han metido a Cataluña en situaciones gravísimas, y no han tenido el coraje, la valentía de salirse de ese movimiento, ¿no? Ni de cuestionar el liderazgo de Puigdemont o de otros líderes mesiánicos que ha habido en el procés. Yo creo, Xavier, que hay mucho también aquí de modus vivendi, ¿no? Hay muchas personas que al fin y al cabo esto de la política al margen de las banderas y de las profesiones de fe patriótica, pues al fin y al cabo es su modus vivendi y que se tienen que repartir los cargos y que se tienen que repartir el poder, y también hay muchísimo de eso. Y hay una frivolidad y un reparto, digamos, de poder y de despojos enorme por detrás de todas estas supuestas banderas partidistas. Juan Arza, te agradezco mucho tu participación en el programa, te deseo muy buenas tardes y muchas gracias. Un placer. Igualmente. Bueno, vamos a hablar de Francia porque Francia ha decidido poner en libertad Josu Ternera. Josu Ternera ha cumplido su condena con el Estado francés y España pedía la extradición, pedía la extradición con el alegato de delitos de lesa humanidad, cosa que no ha reconocido la justicia de París y por lo tanto le deja en libertad. El Tribunal de Apelación de París ha acordado la noche de este miércoles la puesta en libertad bajo control judicial del exjefe de ETA José Antonio Rútico Echea alias Josu Ternera, según informa el diario Naiz con fuentes de los allegados de Letarra. La sala de instrucción ha atendido así la cuarta demanda de excarcelación presentada por los abogados de Letarra en la que la Fiscalía no se ha opuesto a esta medida. De esta forma, Ternera podrá esperar fuera de prisión la celebración de los procesos pendientes. Esta medida se produce horas después de que el Tribunal de París haya rechazado la entrega de Ternera a España por delitos de lesa humanidad que se le reclaman en una causa que instruye la Audiencia Nacional. La decisión que es definitiva ha sido adoptada por los magistrados franceses al entender que los hechos que fundamentan la petición de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en España no se corresponden con lesa humanidad. Un delito que además no existe en el Código Penal Galo. Y sin duda alguna la gran noticia política del día entre otras cosas porque sigue mudo Pablo Iglesias con lo del caso Cloacas-Podemos no ha hablado en una semana. Dicen que mañana lo hará. Esperemos a que se produzca porque no está del todo claro. Hoy ha habido una entrevista del presidente del gobierno como no con Farreras el de la Sexta jugaba en casa con árbitro favorable sin bar. No ha habido muchas repreguntas por parte de Farreras aún así han tenido algún encono. Por ejemplo cuando defendía Sánchez el estado de alarma ha dicho el presidente ahora lo van a oír hombre si hubiéramos tenido la información que tenemos hoy y ahí va la primera mentira de la entrevista. Vamos a escuchar ese pedazo. Esto señor mío es enrocarse en la mentira cuando tomó la decisión del estado de alarma el 14 de marzo había un montón de muertos en España y un montón de infectados en España. En otro momento de la entrevista se envuelve de la bandera de la OMS hemos hecho siempre lo que nos ha dicho la OMS pues no señor porque la OMS ya le advirtió al gobierno de España el día 11 de febrero que tenía que proveerse de equipos y de mascarillas y el gobierno de España no lo hizo y probablemente eso también tuvo que ver en nuestro espectacular número de muertos por 100.000 habitantes o por millón de habitantes en ser el líder mundial en contagio de los sanitarios España el gobierno no hizo lo que tenía que hacer el haber dispuesto muy tarde de test el gobierno de España no hizo caso a las previsiones por cierto el 5 de febrero la Unión Europea prevenía al gobierno de España ojo establezcan vigilancia en los aeropuertos cosa que tampoco se hizo otra mentira además de Sánchez de la que claro Farreras no le va a preguntar y luego le recuerdo el 14 de febrero la OMS la Organización Mundial de la Salud previno al gobierno de España y a los otros en el sentido de evitar las aglomeraciones y aquí tampoco se hizo y tuvimos la bomba bacteriológica o virológica tremenda del 8M bueno son algunas de las mentiras gordas que hemos tenido por parte del presidente del gobierno por ejemplo hay otro punto de la entrevista en el que Sánchez dice siempre 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 hemos actuado con transparencia y honradez bueno pues no 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 mire usted usted tiene cerrado el portal de la transparencia aún hoy aún hoy que ya no estamos en estado de alarma lo hemos tenido cerrado durante todo el estado de alarma hecho cierto hay un conflicto brutal en la contabilización de los muertos según Sánchez no porque se hacen de una manera escrupulosa y transparente se dan las cifras de unos y de otros pero se consideran oficiales las que están más alejadas de la realidad la realidad habla de 43 44 mil muertos o 48 mil muertos según la fuente que ustedes elijan si quieren la de el moma que monitoriza los muertos instituto carlos tercero o si quieren la del instituto nacional de estadística la cuestión es que no se alejan mucho las cifras de esos dos centros que sí que es verdad que dependen del gobierno y sí que es verdad que han publicado esas cifras pero no han sido consideradas las oficiales siendo que la OMS que le sirve de bandera para protegerse al presidente durante toda la entrevista le ha dicho claramente al gobierno cómo tiene que contabilizar los muertos primero PCR positivos segundo todos los que hayan fallecido con síntomas si eso es así no sé qué espera Sánchez para cumplir lo que dice y demostrar que somos el gobierno de la transparencia como presume en algún caso ha habido otros momentos verdaderamente hilarantes de la entrevista como por ejemplo cuando presume de ser el gobierno que más respeta la independencia judicial como si no nos acordáramos del cese de Pérez de los Cobos precisamente porque el ministro Marlaska para proteger al gobierno de una querella contra el delegado del gobierno en Madrid echó mano de su capacidad para remover del cargo a un alto mando de la Guardia Civil que no consentía que usmeasen en un informe que había comprometido su secreto con la juez del juzgado número 51 de Madrid dice Sánchez que ellos nunca critican le preguntan a propósito de lo de el caso Cloacas Podemos y dice no no yo nunca hablo cuando un proceso judicial está en marcha como si no nos acordáramos de lo que decía con Bárcenas con el famoso comentario de Rajoy Luis Sefuerte aguanta con el pago de las obras de la sede del PP con el mismo dinero decía el presidente que el que usaba Bárcenas y de la misma procedencia o cuando pues hablaba del caso Bárcenas por el que por cierto la fiscalía que dependía de Rajoy acabó pidiendo unas penas elevadas de prisión ya veremos que pasa ahora cuando la fiscalía está más erosionada que nunca con elementos de la fiscalía anticorrupción que tienen relaciones con la abogada de Podemos que se aprovechan de un conocimiento privilegiado ilegal de las actuaciones de esa fiscalía en fin vamos a ver en qué quedan estas afirmaciones del presidente del gobierno vamos con algún otro asunto de la entrevista Sánchez ha defendido de esta forma el gobierno con Iglesias dice que está más soldado que nunca bueno la subida va a ser inevitable y me temo que muy extendida a todos los ámbitos no solo a las grandes empresas pero bueno se abre la puerta hoy y ya veremos cómo y dónde se cierra en cualquier caso mire usted Sánchez es que los países con mucho menos presupuesto con mucho menos ingresos fiscales pero que han sido bien gestionados caso Grecia caso Portugal han tenido un éxito contra el COVID que no hemos tenido en España lo cual significará que no depende de la asignación sino del ingenio de la capacidad y de el bienhacer de los gestores públicos el que sean exitosas las luchas contra esta pandemia o contra cualquier otra cosa escudarse en eso para una subida de impuestos cuando lo que necesita la economía española es justamente lo contrario es bueno encanallarse en una posición absolutamente irrealista que perjudicará mucho el avance de la economía de nuestro país hoy por cierto una de las grandes ha sido muy divertido cómo han votado esto de la reforma fiscal en el parlamento español porque primero el partido popular decía que sí que había que echar abajo la reforma la reforma laboral del partido popular y luego pues claro como Europa dice que de eso nada monada pues resulta que hemos echado para atrás que remamos para atrás y tal y hoy se le han enfadado a los de Bildu a los de Bildu se le han enfadado y mucho y le han dicho oiga usted tiene que cumplir con lo firmado y le han exhibido de nuevo aquel documento del que hacía gala de la lastra que pues no hace tantas semanas en plena pandemia por cierto el PSOE firmaba con Bildu y con Unidas Podemos tenemos por ahí el documento verdad para que no se les olvide ahí está el documento y van a ver ahí las firmitas de todos y cada uno de los interfectos para que no se les olvide porque claro visto lo visto pues tiene razón los señores de Bildu si firmaron el documento ahora ténganse a ello y confirmen vamos a vamos a abrir la página de economía pero antes de ello Patricia Tenorio nos cuenta el drama del paro hoy han salido los datos del paro no son para nada halagüeños y certifican una situación verdaderamente asombrosa de 28% de la población activa en paro Patricia Tenorio cuando quieras pues sí Javier malas noticias porque el desempleo sube por primera vez en un mes de junio desde 2008 ya lo has dicho hasta un 28% y es que los parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo han subido en 5.107 personas más no se recordaban datos así en un mes de junio y es que por lo tanto aunque el gobierno diga que la activación de la economía estaba ya la activación del empleo los datos dicen totalmente lo contrario también según Eurostat España tendría el mismo número de parados que atención 19 países de la Unión Europea juntos y también tendría el doble que Alemania que tiene 36 millones de habitantes más vean este informe el número total de parados asciende a 4.455.056 volvemos a acercarnos a los 4.500.000 este dato sale de la suma de los demandantes de empleo no ocupados más aquellos que están inscritos con una disposición limitada o demandan un empleo con condiciones especiales el desempleo ha subido en junio por primera vez desde 2008 hasta un 28% de la población activa los parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 5.107 no se conocía un mes de junio así con un incremento de este tipo por lo tanto aunque el ejecutivo diga que ya ha arrancado la recuperación económica los datos de la economía real siguen sin mostrarlo los últimos datos de afiliación de la seguridad social muestran algunas cifras preocupantes recurriendo al dato que el gobierno lleva utilizando en los últimos meses entre los días 1 y 30 de junio se destruyeron casi 100.000 puestos de trabajo la mayor pérdida correspondió al último día del mes de junio de hecho fue el peor desde el 16 de marzo cuando apenas había arrancado el estado de alarma y si quieren terminar de preocuparse por los datos según las cifras de Eurostat de mayo las últimas disponibles España tiene el mismo número de parados que 19 países de la Unión Europea juntos y el doble también que Alemania siendo 36 millones de habitantes más se dice pronto el gobierno sigue empeñado en las mejoras pero estos son los datos el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reúne mañana aquí en el Palacio de la Moncloa con representantes de los sindicatos y patronales como una y sordo Pepe Álvarez Garamendi o Gerardo Cueva para reforzar esa imagen de unión del sector laboral para activar digamos el empleo también para ratificar ese pacto que haga activar todo el sector laboral va a ser mañana aquí en el Palacio de la Moncloa como les decimos a eso de las 11 de la mañana y también mañana aquí en este mismo sitio va a haber un consejo de ministros extraordinario en el que se va a presentar un paquete de medidas económico para paliar los efectos del coronavirus pues muchas gracias Patricia Tenorio nos vamos a publicidad y luego abrimos la ventana económica porque has respetado el confinamiento porque has hecho de profe de tus hijos porque mantienes la distancia social porque le has hecho la compra a esa persona mayor porque llevas mascarilla por todo eso y por mucho más te mereces unas vacaciones y un regalo descubre las vacaciones con regalo de viajes El Corte Inglés reserva ya ese viaje que tienes en la cabeza y llévate hasta 400 euros en un vale regalo costas islas interior turismo rural y sin gastos de cancelación además puedes pagar en tres meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés reserva ya tus vacaciones con regalo en Viajes El Corte Inglés siempre a tu lado financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés Abrimos la página de Economía ya me ha acompañado don Álvaro Climé muy buenas tardes buenas tardes Javier bueno empecemos por el anuncio de Sánchez va a haber una amplia subida de impuestos inevitable según dice el presidente aunque luego en las entrevistas solo habla de las grandes empresas y poco más pero eso se va a extender a todo bueno la palabra reforma fiscal en boca de Pedro Sánchez es un peligro ya sabemos todo lo que significa subida de todos los impuestos y subida para todos en un día además en el que Alemania baja del 19 al 16 para que la economía se active bueno dentro de lo que era el programa económico que ya llevaba tanto Podemos como el Partido Socialista ya se contemplaba el impuesto de sociedad de subir el mínimo en el IRPF los altos tramos del tramor IRPF y lo que tiene truco que yo creo que va a ser el truco es el IVA el IVA dice no vamos a subir el tipo o sea no vamos a subir el IVA lo cual puede que tenga razón por efectivamente el nominal a lo mejor no lo tocan pero lo que van a cambiar es la composición de la gesta es decir ya vimos que la diferencia principal de España con Europa es en el IVA es decir en Alemania el 80% de los productos están tributando digamos al tipo general y en Francia el 70% en España es el 60% entonces lo que van a hacer es pasar parte de los productos que están en el super reducido o en el reducido al general no he subido el IVA pero te estoy subiendo el impuesto a determinados productos y básicos además claro hemos tenido datos del desempleo hemos tenido datos de los parados que los sitúan en 4.455.000 un 28% en un entorno en el que los afiliados a la seguridad social caen en 99.900 100.000 para ser claros y en un entorno en el que con datos en la mano estamos viendo que han vuelto al trabajo de los ERTE 1.100.000 españoles tan solo el dato es desastroso es decir nos lo pueden vender como quieran y nos pueden decir lo que quieran la subida a los 5.100 digamos que es mejor que los meses anteriores pero como tú bien has dicho es un crecimiento del 28% en tasa interna con respecto a mayoría del año pasado además lo de la afiliación es un truco el gobierno siempre habla de afiliación media pero si nos vamos a la cifra que tú has dado que es la del 1 de junio al 30 de junio que es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer se han perdido 100.000 afiliados pero es que en el último día del mes se han dado de baja 162.000 es decir partimos de un déficit cara a julio evidentemente en esa cantidad luego además en los ERTE siguen 2 millones de personas en autónomos 1,5 con lo cual si sumas a los 4.455.000 esas cantidades estamos hablando de un paro superior al 31% claramente luego además seguimos destruyendo empleo tenemos 140.000 empresas desde el principio de año que están destruidas seguimos en datos por debajo de 2009 en número de compañías luego además los contratos que se están firmando digamos que son contratos en su gran mayoría temporales los contratos firmados en mayo el 10% son definitivos y el 90% son temporales y de los temporales el 30% son la jornada parcial es decir que estamos viendo claramente unas cifras que analizadas en su profundidad son muy muy preocupantes la EPA del segundo trimestre ya va a ser una EPA complicada pero es que cuando llegue a octubre que nos vamos a encontrar que se acaban los ERTE que los ERTE se van a convertir en ERES y muchas empresas no van a poder abrir o van a tener que cerrar los datos que vamos a tener cara a final de año van a ser absolutamente demoledores vamos con la interpretación que sobre esos mismos datos de empleo da la patronal la COE los datos de desempleo y afiliación del mes de junio reflejan claramente una tendencia a retomar la actividad por parte de las empresas retomar la actividad económica y el empleo estos datos se traducen claramente en los más de 1.100.000 personas trabajadoras que han recuperado la actividad procediendo de un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que dice Lorenzo Amor el presidente de ATA nos vienen momentos complicados a partir del mes de julio empezará la caída de autónomos que no sabemos hasta dónde puede llegar todos preveemos que podamos amortiguarla con las ayudas por ese actividad pero desgraciadamente vamos a vivir una sangría de autónomos también en materia de empleo la prórroga de los ERTE puede amortiguar durante tres meses la caída del empleo o sea don Álvaro que vamos a tener una sangría de autónomos en el mes de julio de hecho tenemos 1,5 millones ahora en cese de actividad solo 900.000 están cobrando y me da la impresión hay un dato de la estadística del paro que llama la atención si miramos por comunidades autónomas al margen de la caída en Valencia en Andalucía y en el País Vasco en Baleares en términos relativos la subida interanual del paro ha sido 104% eso lo que viene a decir es todos aquellos contratos de temporada y que en un momento dependían del negocio del turismo desde junio a octubre han desaparecido y eso lo vamos a ir viendo en el mes de julio y lo vamos a ir viendo en el mes de agosto porque la actividad no se está recuperando en los niveles que esperábamos inicialmente mañana se va a producir un consejo de ministros extraordinario en el que se va a aprobar dicen un paquete de medidas económicas Alberto Soto ha profundizado en lo más importante de lo que ahora está anunciado en un escenario en el que la medida estrella va a ser un plan renove nuevo y bueno intentar afianzar el sector del automóvil puede pensar que ahora es un buen momento para hacerse con un coche nuevo y si lo es sentarse a hacer sumas y restas puede aclararle las dudas porque las ayudas del gobierno parecen favorecer esa compra es al menos lo que pretenden reactivar la economía pero ojo porque puede que esa oferta tan buena no lo sea tanto solo hay que hacer unos cálculos y tener en cuenta que estas ayudas tributan y no es nuevo siempre lo han hecho tendrá que declararla en la renta del año que viene con todos los ingresos que reciba estas pensiones públicas se consideran una ganancia de renta y nos puede salir a tributar cerca de mil euros si recibiésemos la cuantía máxima de unos cuatro mil dependiendo del tipo impositivo que nos corresponda el medio se situaría entre el 25 y 30% y se vería incrementado sumándose a la base general del IRPF unos incentivos que se aplican a todos los vehículos pero que varían en función del tipo que sean los eléctricos híbridos y gas son los que más se benefician etiqueta seco y cero emisiones aunque también hay para los diésel y gasolina y que además se suman a los descuentos que ofrecen los concesionarios son prestaciones como las del plan Renove que a cambio de achatarrar un vehículo antiguo ofrecen beneficios que acaban en parte en Hacienda y que tienen también un límite como máximo en el coche nuevo se podrá gastar 35 mil euros que quitándole la subvención y la ayuda del concesionario se quedarían en unos aparentes 29 mil pero recuerde sumarle lo que tendrá que pagar en la declaración de la renta un sector automovilístico que hoy han salido datos de matriculaciones y que han caído en el mes de junio un 36,7% en promedio le pregunto sobre esas medidas en lo que toca al automóvil mientras nosotros vemos imágenes de las protestas de Nissan para salvar su fábrica en Cantabria ¿qué le parece? lo habéis dejado muy claro en el vídeo evidentemente estas medidas tributan lo mismo nos ha pasado en el tema de la percepción de dos subsidios con la renta vital mínima es decir que en muchos de los casos nunca nos dicen exacto lo que nunca se cuenta no incluyen eso pero si tienes dos pagadores y no hay retención evidentemente al final tendrás que tributar por el marginal que tengas el año que viene de IRPF lo cual son trampas que están escondidas que parecen muy bolosas pero que cuando llega la hora la verdad como decía el que presentaba el reportaje hay que hacer los números hay que hacer los números estamos hablando de un límite de 35.000 euros que te puede gastar en un coche las mejores medidas obviamente están en los que tienen calificación de cero emisiones y las ayudas de los concesionarios pueden llegar hasta 1.600 1.800 euros pero si luego al final vas a tener que pagar directamente por esa compensación en el IRPF la reducción que vas a tener en ese descuento teórico no es tal y luego además tienes que tener un coche que tenga más de 10 años para que pueda entrar dentro de lo que es el achatarramiento para que te paguen la subvención correspondiente yo creo que una vez más es decir se cuentan las cosas a medias es cierto que ayudará probablemente a que mucha gente tome la decisión de efectivamente cambiar de coche y además de hecho en el dato que has dado de caída de ventas el canal que mejor se está comportando precisamente es el de particulares es decir es el que de momento está cayendo mucho menos que el que está cayendo alquiler de compañías de alquiler de coches como puede ser por el turismo y sobre todo los corporativos con lo cual bueno pues a lo mejor en particular que tenga un coche de más de 10 años o 15 años vea la oportunidad ahora y si se puede ahorrar entre 2 o 3 mil euros pues probablemente que toma la decisión entre el paquete de medidas económicas que se van a aprobar mañana en consejo de ministros extraordinario figura una que a mí me pone los pelos de punta crear un fondo de 10 mil millones para comprar acciones de empresas ¿qué le parece? bueno me parece que la palabra intervención es la favorita de este gobierno es decir ya hemos visto como han intervenido el resto de instituciones desde el CIS pasando por el CNI pasando por compañías ya privadas como Enagar donde se están nominando consejeros claramente de sesgo político estamos viendo un montón de intervenciones por parte del gobierno socialcomunista a mí hombre siempre lo hemos dicho es decir hasta cierto punto las ayudas públicas de alguna manera no estaban llegando a la compra de acciones de compañías cotizadas que en un momento determinado podía haber sido muy útil precisamente para poder paliar las caídas que tuvieron en marzo pero que ahora se utilice un fondo de 10 mil millones que va a ser manejado por la SEPI directamente para intervenir en compañías que ellos van a considerar como viables aunque estén pasando por dificultades ahora me suena más a intervención directa por parte del Estado cosa que no debería de ocurrir y menos en la situación actual vamos a ver cómo ha cerrado la bolsa la bolsa sorprendentemente hoy mejora crece en un 3,75% casi a las puertas del 7.500 en el índice 7.498 con 60 es como ha cerrado casi todas las bueno todas las compañías cierran en verde la que menos más móvil que se queda en plano cero pero oiga hay subidas espectaculares miliá por ejemplo sube un 9,15 bankia sube un 8,05 BBVA sube un 7,28 ¿qué explica todo eso? bueno yo creo que ha habido un cúmulo de noticias hoy que bueno pues favorecen digamos las expectativas a futuro es decir primero la bajada de tipos en China esta madrugada ha ayudado a las bolsas asiáticas con lo cual ha dado una apertura a los mercados europeos muy positiva después la posibilidad de una vacuna más cercana por parte de dos laboratorios a nivel internacional importantes yo creo que tiene cierto peso en la decisión de toma de inversiones y luego el dato de Panamericano ha sido mucho mejor la creación de empleos han creado casi 4,8 millones de empleos cuando se esperaban 3,5 y han bajado la tasa al 11,1% es decir va como un tiro la economía americana en cuanto a recuperación de empleo hay mucho por hacer todavía pero es cierto que los números que están enseñando son realmente pero los bancos suben muchísimo y Meliá también sube mucho siendo que pues la compañía turística no deja de ser una sorpresa bueno son los que se han quedado más rezagados es decir los bancos están cotizando otra vez en mínimos prácticamente no de los que vimos en marzo pero prácticamente muy cerca de mínimos y yo creo que además todos los mensajes por parte del Banco Central Europeo de que se van a hacer una serie de digamos flexibilizaciones en los términos del capital para poder favorecer fusiones yo creo que mete una aliciente adicional a la posibilidad de que esas fusiones que venimos comentando hace tiempo se aceleren en el tiempo hoy en el territorio bursátil ha habido una noticia sorprendente y es que ha sumado la orejita Goldman Sachs en ACS con un 3% de capital que acaba de comprar bueno Goldman tiene clientes detrás es decir esa participación probablemente esté repartida en algunos clientes finales que tiene Goldman detrás ya en ACS está la posición de Sarsity General que es el banco financiador de Florentino de toda la vida y también BlackRock que suele tener posiciones del 3% en este tipo de compañías uno de los directivos más brillantes que ofrece España el panorama bancario don Alberto González trabajo conmigo de hecho yo lo tuve en mi equipo allá por el BBV cuando todavía era BBV hombre la entrada de Goldman Sachs a mí no me sorprende es decir ACS yo creo que son de esas compañías que podemos ver que tiene una recuperación de la famosa llamada V es un negocio digamos estable es concesional ha tenido un parón de actividad evidentemente durante los dos meses del confinamiento y del cierre de la actividad sobre todo industrial y de servicios pero es evidente que la recuperación desde mínimos ha sido el 100% directamente y le quedaría un 75% todavía por delante si queremos ver los máximos del año pasado de septiembre luego además ha mantenido el dividendo de hecho hoy descontaba el dividendo con lo cual ha recuperado ese dividendo y ha subido y además tiene una posición de liquidez de casi más de 12.000 millones es decir yo creo que esto es lo que buscan ahora mismo los inversores ante esta incertidumbre que podemos tener de cara a final de año compañías con ingresos estables con unos determinados ingresos recurrentes con negocios no excesivamente apalancados y que además tengan una posición de liquidez que permita garantizar los dividendos recordemos que al inversor particular en concreto le suele gustar mucho el dividendo y los bancos este año tienen prohibido pagar dividendos ya veremos si el año que viene se puede volver a retomar el pago de dividendos y lo permite el Banco Central Europeo por lo tanto yo creo que se está buscando aquellos compañías que de alguna manera puedan tener un flujo estable al menos vía dividendo hoy han pillado a los pillines del gas los han pillado porque hombre es cierto que al parar la actividad industrial hay una caída de consumo del gas no en lo doméstico en lo industrial bien razón por la que el gobierno dejó durante toda la pandemia un precio del gas estable del cual se han beneficiado estas empresas que venden gas porque ha habido una caída de más o menos un 3% lo que es el producto básico del gas gracias a los intercambios de los mercados internacionales y ellos se han ido beneficiando de eso al parecer el ministerio de transición ha dicho que ya vale que se van a regular esos precios para que en fin se acomoden y supongan una cierta rebaja del recibo que los sufridos contribuyentes atendemos con el gas totalmente de acuerdo además ya hemos visto la caída de todos los precios de la energía durante la pandemia vimos el petróleo cotizando precios negativos que han sido históricos no lo habíamos visto en la historia y es evidente que mantener unos precios estables en el coste del gas no tenía sentido cuando estamos viendo que todas las materias primas y todos los precios de la energía a nivel internacional todos han caído la demanda de gas en España ha caído casi un 17% y la demanda de electricidad ha caído casi un 13% es cierto que se va a recuperar el gas además es una energía que yo creo que va a estar dentro de las que van a acompañar esta economía sostenible que ahora el año y la agenda 2030 y ya la patronal estima que el año que viene se recupere por encima del 6% con lo cual lo suyo es que se ajuste precisamente a los valores del mercado y los consumidores se puedan beneficiar precisamente al menos de esa baja al menos un poquito de la bondad de los precios internacionales pero claro el reloj correrá ya en un momento en que los precios subirán y no en el momento en el que esto se tendría que haber aplicado que es el momento en el que las compras se estaban haciendo a un precio más favorable por parte de esas compañías siempre hay un truquillo ¿verdad? siempre hay truquillo sí don Álvaro Climen muchas gracias le agradezco mucho su presencia en el programa muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes y nosotros continuamos y vamos a abordar este es el momento en el que yo disfruto mucho porque abordo el caso del Coletas el caso del famoso móvil de Dina Busselham la que desde ayer conocemos fue amante de Pablo Iglesias lo dice Villarejo y de esas cosas de ese tipo de cosas créanme que debe ser un experto parece que Pablo Iglesias va a romper mañana su semana de silencio no ha dado ni una sola explicación está muy requerido para que comparezca en el Parlamento lo piden casi todos los grupos quieren que dé explicaciones ya veremos de momento lo que sí sabemos es que han aparecido nuevos audios muy interesantes en la conversación que sostienen en el juzgado ante el juez que es una de las voces que oirán de fondo el comisario Villarejo actualmente en la cárcel y el fiscal Iron Man el fiscal Estampa el que tenía un rollo con la abogada de Podemos y hay un punto absolutamente delicioso que van a oír a continuación yo no tengo nada que ocultar a diferencia de ellos que tienen mucho yo no tengo nada yo no tengo nada por eso estoy contestando ellos sí tienen mucho buah fíjate dice Villarejo al fiscal en presencia del juez airadamente yo no tengo nada que ocultar vosotros sí señalaba a los fiscales a los fiscales anticorrupción es decir que parece que era de dominio público la relación entre el fiscal Estampa y la abogada de Podemos Marta Flor Núñez eso es lo que queda absolutamente claro y bueno vamos avanzando y vamos viendo a ver qué explicaciones bueno mañana ya les digo yo en qué van a consistir las explicaciones de Pablo Iglesias el vicepresidente va a decir que esto es una intromisión en las intimidades va a decir que Villarejo no tiene credibilidad va a decir que todo lo que se hizo en Podemos es absolutamente moralmente respetable y va a decir que que nada sabe de la destrucción creo que fue creo que metió la tarjeta SIM en un microondas bueno pues va a decir que no que eso que va y seguramente se hará entrevistar por alguien que le repregunte poco como Farreras a presidente del gobierno con lo cual bueno mañana le oiremos vamos a ver que dice que añade a ese planteamiento que ya han ido venteando el Chenique y otros antes de que se produzca si es que no creo que el guión difiera mucho de lo que les he contado yo pero bueno mañana lo atenderemos debidamente antes quiero que ustedes conozcan algo que a mí me deja un poco perplejo el Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía del Supremo a ver que van a hacer ustedes con las ya 50 causas que tienen presentadas diferentes asociaciones particulares la última se la contaba ayer de Rosa Díez en el Supremo contrarias o que ponen en cuestión la mala actuación del gobierno durante la crisis sanitaria y lo que me deja bastante perplejo es que el Supremo le pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre esas querellas si va a extender la Fiscalía los criterios que otras fiscalías que orgánicamente están bajo el mando de Lola Delgado de la que fue ministra de Justicia y de la noche a la mañana se convirtió en fiscal general del Estado que se han caracterizado por proteger al gobierno a ultranza así es que lo vamos a ir viendo pero no me negarán que el territorio está calentito y que el Supremo quiere saber qué va a hacer la Fiscalía qué actitud va a mantener respecto de esas querellas ya en número elevado que se encuentran pendientes de ser de iniciar la tramitación judicial y dejando el tema judicial a un lado hoy en Marlaska no sé si ha ido a hacer algunos ceses o ha ido a no sé qué pero el caso es que ha estado en Algeciras en una especie de reunión de coordinación con los mandos policiales estuvimos aquí al alcalde de Algeciras hace un par de días que contaba pues que oiga es que llegaron a Algeciras unos inmigrantes ilegales que llegaron en patera a España por las costas almerienses y alguien alguien que fue la Guardia Civil los llevó los detuvieron los cuerpo nacional de policía y la Guardia Civil los condujo hasta una ONG en Algeciras que los alojó en un hostal donde contaminaron a unos cuantos algecireños la cuestión es que hay un rechazo bastante unánime en Algeciras por el sistema de participación de las ONGs en la protección guión ocultamiento guión poner en libertad de forma de forma descarada algunos de los que llegan en patera a nuestro país antes les he hablado de cómo había inquietud en Almería a propósito de la búsqueda de un ilegal de 15 años que se ha fugado del centro de acogida después de haber dado positivo en COVID les he hablado a menudo del asunto naval moral de la mata donde otro inmigrante que había llegado en patera también a Almería fue conducido en furgón no sé si de la Guardia Civil o de la Policía Nacional creo que de la Guardia Civil hasta depositarlo en manos de una de las ONGs que colaboran con el gobierno en que en sí sí les entregan al interfecto o a la interfecta y ellos se encargan de nada se encargan de que luego campen por sus respetos y con contagio de buena parte de la población en Navalmoral de la Mata ese inmigrante ilegal pues ya llevamos 13-14 días en la búsqueda a ver dónde se encuentra dónde le localizan y si no va contaminando a más en el camino menos mal que van pasando los días y la efectividad del virus que pueda llevar ese inmigrante ilegal va siendo menor porque si no si esperamos a que los servicios de Maslaska los cuerpos de seguridad le localicen me da la sensación que eso no es tarea fácil y en el territorio de los pactos es sorprendente lo declarado por una persona caracterizada por no dar un ruido nunca que fue ministra de Sanidad presidenta del Congreso Ana Pastor y la cabeza visible del Partido Popular en esa comisión para la reconstrucción y en algunos otros pactos dice Ana Pastor que no va a levantarse de la mesa hasta conseguir la firma de un acuerdo sanitario vamos a escucharla yo desde luego soy de las que no me levanto de la silla en el mejor sentido de la palabra siempre que tengo que asumir una responsabilidad que es la que me ha dado mi partido y los ciudadanos cuando me eligieron como diputada y voy a seguir ahí todo lo que pueda incorporar bienvenido sea pero esto no es una cuestión de mira que ideas tan bonitas tengo yo que me las tienen que comprar sino que creo que todas las cosas que planteo son importantes para el futuro de la sanidad española bueno pues espero que no tenga que estar sentada muchos días porque si no pues en fin va a coger ahí un dolor hay una encuesta que si quiero que conozcan es una encuesta hecha por creo que por Sigma 2 para Tele Madrid que da unos resultados sorprendentes en lo que toca el Ayuntamiento madrileño esos resultados sorprendentes tienen que ver con que el público consultado valora muy adecuada la gestión que ha hecho de la pandemia el alcalde José Luis Martínez Almeida Almeida se dispara Almeida pasaría a comer ocho concejales del reparto fundamentalmente de lo que tenía Ciudadanos cuyo papel como ven se reduce mucho pierde siete concejales y le comería uno a Vox con lo cual esta encuesta tan favorable a Martínez Almeida no significa nada porque estamos bueno pues no parece que la hipótesis de elecciones en el Ayuntamiento madrileño sobre todo con esos datos en los que por cierto también se refleja algo interesante y es que el Partido Socialista también le come votos a Unidas Podemos es decir que la encuesta vendría a certificar en lo que toca al Ayuntamiento madrileño una cierta vuelta a la bipolaridad bien tenemos que hablar con don Jorge Bouchardé que es portavoz de Vox y le quiero preguntar muchas cosas don Jorge muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes le imagino y le agradezco mucho la deferencia que tiene con el programa porque le imagino liadísimo con las dos campañas en marcha la de Galicia y la de Vox ¿cómo van? hay una cierta cordura estamos más tranquilos se acerca el fin de semana ¿cómo va la cosa? bueno pues va para nosotros nos va muy bien los actos están celebrando con cierta naturalidad desde las agresiones producidas el fin de semana pero más allá de esto porque efectivamente a lo largo de este fin de semana va a haber actos muy importantes tanto en el País Vasco como en Galicia más allá de esto lo importante es que nuestros candidatos están demostrando una extraordinaria tesón extraordinaria capacidad el partido está desplegando unos esfuerzos extraordinarios tanto los equipos provinciales como todos los diputados nacionales colaborando y acompañando a nuestros candidatos tanto en Galicia como en el País Vasco y efectivamente es una campaña que se realiza en condiciones difíciles en condiciones a veces imposibles yo mismo he estado como saben este lunes y martes en el País Vasco y realmente la situación de coacción de amenaza en la que se encuentran nuestros afiliados nuestros simpatizantes y los cargos y los candidatos de Vox a estas elecciones es realmente grave más allá de esto también en Galicia nos estamos encontrando que todos los actos tienen su acompañamiento de esa izquierda radical y de esa izquierda separatista que intenta boicotear y acosar a nuestros candidatos pero sin embargo estamos haciendo gala de algo que siempre nos ha caracterizado en Vox y es que actuamos no amedrentados actuamos sin miedo sin miedo a las consecuencias y sin miedo incluso a la situación personal o física y a partir de ahí encuestas que se nos han trasladado nos dicen que las posibilidades de que Vox entre en ambos parlamentos son cada vez cada vez más altas además muy especialmente porque el resto de partidos políticos están orientando sus mensajes hacia lugares realmente sorprendentes hoy mismo hemos visto como candidatos del Partido Popular hablan en Galicia de Galicia como país la avanzadilla de ese nacionalismo gallego que estamos denunciando ese galleguismo que se convierte en nacionalismo gallego ese galleguismo que permite el adoctrinamiento totalitario en las escuelas y sobre todo permite que la extrema izquierda radical se haga con las calles que es lo que hemos visto tanto en el País Vasco como hemos visto también por desgracia en mi tierra de Cataluña ¿Cree usted que se reproducirá el esquema vivido en Andalucía el esquema en el que las encuestas no les daban pues un fulgor que luego los votos sí les dieron? Bueno es una posibilidad nosotros en realidad a las encuestas somos absolutamente conscientes que todas las encuestas ya sean de los tezanos de las izquierdas o de los tezanos de las derechas están al menos no voy a decir al menos teledirigidas eso que llamamos cocina no es más que la fijación de los objetivos que le interesan a aquellos que pagan las encuestas la única encuesta que a nosotros nos importa es la encuesta de la calle y lo cierto es que a medida que va avanzando la campaña nuestra presencia en la calle la participación de los afiliados y de los simpatizantes en nuestros actos la respuesta ante las mesas informativas la respuesta en redes sociales a nuestros candidatos provinciales cada vez es mayor y sobre todo es que en campaña en las campañas electorales se ve con absoluta y meridiana claridad cuáles son los proyectos que en este caso para Galicia o para el país vasco tiene cada uno de los partidos políticos y lo cierto es que con absoluta claridad igualmente se advierte que la única alternativa al galleguismo al nacionalismo vasco al nacionalismo gallego a una visión de una economía sometida a los intereses de las grandes multinacionales alejada de los intereses del campo del mundo rural del sector agrario del sector pesquero del sector ganadero la única alternativa a todo eso es por desgracia voy a decirlo por desgracia Vox porque ojalá ojalá hubiese otros partidos que advirtiesen que vivir arrodillados ante los intereses de las grandes multinacionales de no implementar medidas para la defensa del mundo rural de la caza de la ganadería o de nuestro sector pesquero tan importante en Galicia pues la única alternativa es Vox y esto lo advierten los ciudadanos y es en campaña electoral donde con claridad donde se ve nuestra alegría nuestra sonrisa nuestra pasión por Galicia nuestra pasión por Vascongadas que no es más que una expresión de nuestra pasión por España mientras que el resto pues se dedican a repetir frases hechas y así en realidad se mantienen todos en la unanimidad de eso que siempre venimos denominando como el consenso como el consenso progre bueno han pasado muchos días pero todavía tiene ribetes informativos obligatorios la agresión a Rocío Demer producida en Sestao el pasado fin de semana Bildu ha censurado la pregunta de Vox en el Congreso una pregunta que era muy corta y muy clara ¿condenan la agresión a la diputada de Vox o no la condenan? ¿y por qué Bildu censura esta pregunta? porque no van jamás a condenar el atentado contra nuestra diputada nacional de Almería Rocío Demer como no han condenado jamás ninguna de las agresiones terroristas separatistas ni han condenado jamás la coacción el acoso la extorsión el impuesto revolucionario sino que se han servido de eso para alcanzar sus objetivos políticos y es una de las grandes tragedias de nuestra democracia una de las grandes tragedias de nuestra democracia es que después de 40 años los herederos de los asesinos los herederos de los extorsionadores de los secuestradores están ahora en las instituciones y no solo están en las instituciones desde hace años sino que además determinan el contenido de la acción política del gobierno de Sánchez e Iglesias que están rendidos al separatismo esta semana por desgracia recordamos la liberación de Ortega Lara y también recordaremos pronto el aniversario del asesinato vil de Miguel Ángel Blanco pero es que hoy mismo hemos visto como esa comunidad autónoma de Cataluña a la cual el PSOE le dio la competencia penitenciaria y el gobierno del Partido Popular 15 años sin el gobierno no modificaron la ley y hemos visto como los golpistas salen a la calle esta impunidad en la que se mueve el separatismo la que les permite efectivamente agredir en la calle y luego cuando se piden las correspondientes explicaciones en la sede de la soberanía nacional rechazar dar explicaciones pero en esa negativa a responder tenemos todos los españoles la respuesta y el problema repito no es solo Bildu y los herederos de ETA sino el problema son Sánchez e Iglesias que se han rendido y que incluso yo diría que coinciden en muchos planteamientos con esos mismos nacionales radicales de extrema izquierda pero señor Bushade yo si fuera espectador estaría pensando en mi casa me he perdido un capítulo de todo esto ¿quién es Bildu para censurar una pregunta que hace Vox en la cámara? Pues Bildu es uno de los grandes apoyos del partido socialista en el Congreso de los Diputados es uno de las columnas sobre las que se está construyendo este gobierno socialcomunista que camina a velocidad de crucero hacia la demolición de España y esto y esto es Bildu los herederos del terrorismo vasco los herederos de la extrema izquierda marxista más radical estos son los que ahora mismo determinan el gobierno como lo determina también Esquerra Republicana y lo determina el partido nacionalista vasco es que esto en estas mismas elecciones estamos denunciando otro más porque son innumerables los actos o las situaciones de verdadero escándalo político que es lo que está sucediendo en Zaldívar con esos dos trabajadores españoles sepultados bajo miles de toneladas en un vertedero que no cumplía ninguna normativa los mismos que les exigen a los ganaderos a los agricultores a nuestros pescaderos a cualquier empresario el cumplimiento de innumerables directivas que están agobiando y destruyendo el propio tejido productivo español son los que no cumplen las normas de protección ambiental y han sepultado bajo toneladas de tierra y de vertidos a dos españoles y son incapaces de liberarlos bueno sí, perdón diga, diga sí, sí, no digo que yo el lunes pasado intenté acceder a Zaldívar y la China tiene el acceso impedido tanto para medios como para políticos y tuvimos claramente que hacer un poco de caminata por la montaña para poder llegar con una cámara y hacer una grabación de lo que está sucediendo en ese vertedero es la imagen la metáfora de lo que es el nacionalismo vasco del partido nacionalista vasco ese silencio atroz que ha impuesto a la sociedad vasca otro escenario de queja el famoso escándalo de los sobres de propaganda electoral de Vox que fue bloqueado por correos definitivamente la junta electoral central les dio a ustedes la razón y ustedes han pedido la comparecencia del presidente de correos en la cámara parlamentaria ¿qué acciones se van a derivar de esa decisión tomada por Serrano el presidente de correos? no sólo no sólo Javier hemos pedido la comparecencia ante el congreso de los diputados del presidente de correos sino que está ya nuestro servicio jurídico la vicisicretaría nacional jurídica trabajando en el ejercicio de las correspondientes acciones judiciales penales y proceden contra los responsables de ese secuestro ilegal de la propaganda electoral de correos y telegramos esa comparecencia podrá para servirá para determinar las responsabilidades políticas y en su caso la perfecta o mejor identificación de los responsables pero que sepan que Vox no se va a detener exclusivamente en la acción política y en exigir esas responsabilidades en el congreso de los diputados sino que vamos a plantear las correspondientes acciones penales es un atentado directo a la libertad política un atentado al pluralismo político a la esencia misma de la democracia yo decía que Sánchez e Iglesias caminan hacia la destrucción la demolición de España y esa demolición de España como nación tiene un instrumento adecuado que es la demolición del Estado Democrático de Derecho que nos dimos los españoles en el año 1978 y esto es otra más la instrumentalización del CIS de la Fiscalía General del Estado de la Abogacía General del Estado de Correos el intento de dominar a la cúpula de la Guardia Civil para instrumentalizar también a la Guardia Civil o a la Policía Nacional es lo que caracteriza a un gobierno totalitario a un gobierno tiránico un gobierno que impone su ideología sobre el bien común que es lo único que nos ha de importar a los españoles Bueno, vamos con el último asunto que es el caso Cloacas-Podemos En el caso Cloacas-Podemos estamos conociendo diariamente audios que nos están explicando siquiera de una manera pues incidental algunas cosas que eran inimaginables la relación entre la Fiscalía Anticorrupción y la abogada de Podemos la relación entre la propia Dina Buschelham y el líder de Podemos y tantas otras cosas Ustedes presentaron una querella que yo quiero que usted me explique con un montón de supuestos delictivos contra Iglesias y algunos otros líderes de Podemos Bueno, lo que hemos conocido en este caso sí, debo decirlo gracias a la intervención de los medios de comunicación y como consecuencia de las acciones del juez García Castellón en la audiencia nacional es que estamos ante una auténtica banda una auténtica banda que se inventa delitos que denuncia falsamente la comisión de delitos y que como bien has dicho Javier según toda la información periodística en colaboración con elementos esenciales de la Fiscalía para intentar socavar las propias instituciones del Estado hay que recordar que Podemos va a las elecciones diciendo que son las cloacas del Estado su ataque es al propio Estado pues aquí lo que hemos visto es que la única cloaca es la de Podemos que instrumentalizó a los jueces y a los fiscales para conseguir objetivos políticos hemos citado las correspondientes denuncias y estamos absolutamente convencidos de que esto va a prosperar y de que vamos a poder llevar ante el juez para que declare al señor Iglesias y declare no como testigo sino como investigado como inculpado que es como debe declarar usted que es jurista el delito más grave que presume esa iniciativa suya en los tribunales es el de revelación de secretos revelación de secretos y tráfico de influencias ahí hay un tema muy importante que es bueno efectivamente yo como abogado del Estado como funcionario sé y tengo y ejerzo incluso ahora que ya no me dedico a la abogacía del Estado mi deber de sigilo profesional no es el secreto profesional sino un sigilo el no hablar de los asuntos incluso de aquellos asuntos que llevé en su momento en el ejercicio de mi actividad como funcionario y aquí hemos visto según se nos ha informado y tenemos conocimiento por la prensa de una relación directa de intercambio de información de dar consejos antes de la presentación de escritos de fijación de estrategias concertadas comunes entre la Fiscalía y el señor Iglesias con pleno conocimiento de que se estaba instrumentalizando la acción de la justicia esto es gravísimo y por tanto esperamos que la Fiscalía Anticorrupción inicie o continúe la acción iniciada por Vox y que por parte también del Consejo General del Poder Judicial si es preciso se contribuya a dilucidar qué ha sucedido en ese procedimiento y a determinar no solo las responsabilidades penales sino en este caso también las responsabilidades disciplinarias de los fiscales a los que hemos acusado porque es repito absolutamente grave que piense en cualquier español que nos esté escuchando y que se haya encontrado en un procedimiento judicial con la Fiscalía acusándole qué puede pensar qué puede pensar necesitamos limpiar la imagen de las instituciones lo que hace esa cloaca de Podemos es ensuciar las instituciones ensuciar a la Guardia Civil ensuciar a la Policía Nacional ensuciar el CIS ensuciar Correos ensuciar la Fiscalía incluso la Abogacía del Estado pues es preciso que limpiemos porque la democracia son sus instituciones y es el respeto a la ley yo tengo en alta estima el trabajo del juez Manuel García Castellón he leído los autos que ha escrito los dos últimos autos que ha escrito y puedo deducir con facilidad que está indignado con el papel de víctima falseado por parte de Pablo Iglesias y de Podemos sin embargo no me queda claro otras digamos no actuaciones del juez Manuel García Castellón por ejemplo hoy hemos podido escuchar el audio de Villarejo declaraciones en el juzgado se le escucha incluso a Manuel García Castellón y en su presencia el comisario Villarejo hoy en la cárcel le dice oye yo no tengo nada que esconder aquí los que tenéis que esconder cosas sois vosotros señalando a los fiscales a los dos fiscales de anticorrupción y ahí el juez no deduce testimonio y no pide aclaración que se conozca a Villarejo y no aparta esos fiscales anticorrupción en ese momento de forma inmediata y a eso le sumo que los que tenemos algo de paciencia hemos podido leer artículos del mes de enero de medios especializados en temas judiciales en los que se hablaba la abogada y su amante en titulares en titulares así es que no entiendo como hemos tardado tanto como el impulso ha tenido que ser una vez más la prensa el que ha podido poner todo eso en manos de nuevo del juez García Castellón bueno pues la verdad es que yo también tengo una alta estima al juez pero que es irrelevante la alta estima la alta estima se ha de tener a la función jurisdiccional las personas en este caso tienen una relevancia limitada lo que le exigimos a los jueces es que ejerzan sus funciones bueno en cualquier caso don Javier más allá de este hecho y efectivamente si esas circunstancias pudieron ser conocidas por el juzgado no lo cierto es que lo hemos conocido a través de los medios de comunicación y que Vox ha ejercitado esa acción para excitar la actividad de la fiscalía y si la fiscalía no activa nuestra denuncia y no se pone al frente de la necesidad de depurar las responsabilidades de sus propios miembros para limpiar para limpiar la imagen de la institución el siguiente paso por supuesto nosotros no vamos a dejar este tema si la fiscalía no continúa el procedimiento iniciaremos directamente una querella acción criminal directa contra los acusados contra Dina contra el vicepresidente iglesias y contra el fiscal estampa en fin don jorge buchade muchísimas gracias sé que le hemos interrumpido un buen rato mucha suerte en esas dos campañas la gallega en la vasca y a 12 veremos a ver qué dicen los electores un placer gracias muchísimas gracias javier hasta pronto bueno vamos a hacer una pausita de publicidad y luego les sigo contando efectivamente el toro televisión es una gran plataforma para que por aquí pasen sus anuncios si ustedes tienen cosas que vender al público porque somos muy buenos prescriptores según nos dicen algunos de los que se dedican a eso fuera de de estos platos quiero que como homenaje a todos esos del mundo sanitario que han sido víctimas en mayúsculas de la mala gestión del gobierno escuchar algunos de los comentarios de los sanitarios del Gregorio Marañón durante estos interminables días y temidas noches habéis sido nuestras parejas padres y hermanos nuestros abuelos hijos compañeros y amigos y la familia no es una opción ni un contrato no es nada más ni nada menos que entrega aprendimos vuestros nombres para que supierais que estabais con nosotros para que sintierais que estábamos con vosotros como una necesidad mutua de reconocimiento y porque dicen que nadie sabe su verdadero nombre hasta que no es llamado por una voz ajena os hemos tratado os hemos cuidado pero también os hemos tendido una mano amiga para ofreceros la humanidad de la compañía tenemos que confesaros que el miedo a perderos nos ha hecho temblar sollozar y derrumbarnos pero también nos hizo levantarnos porque no era fácil llevar bien lo difícil pero era imprescindible porque ya nunca estaremos solos y porque hoy por fin juntos hemos formado un nosotros efectivamente un impagable servicio a la sociedad española el de sus sanitarios que han pagado un altísimo precio precio que podía haber sido menor no digo cuánto no lo sé pero que es evidente que podía haber sido mayor y hay que preguntarse cada día que pasa dónde están los nombres de nuestros muertos qué respeto es el de una sociedad que no los hace públicos y qué consideración tenemos por esos sanitarios a los que mandamos a la pelea sin armas sin armas que los defendieran esas deben ser preguntas que no se nos pueden olvidar bueno en un plano infinitamente menos menos sentimental ¿verdad? hoy hay algunas declaraciones que tienen que ver con con Madrid que también vamos a repasar en primer lugar hay una queja de la presidente Isabel Díaz Ayuso Ayuso está muy dolida porque la abstención de Vox a la hora de constituir la comisión para la reconstrucción está mal dicho el relanzamiento estaría mejor dicho pero oiga los políticos son como son de Madrid pues al final por esa abstención de Vox ha ocurrido lo inevitable y es que el partido socialista se ha hecho con la presidencia de esa comisión lo cual ha sido difícil de encajar para Isabel Díaz Ayuso que carga contra Vox como ahora van a oír si en esta cámara no son capaces de ponerse de acuerdo ni con el partido popular para bajar impuestos ni son capaces de ponerse de acuerdo con nosotros para formar parte de una comisión y que nuestras políticas vayan en la dirección contraria a las que pretende imponer la izquierda en esa comisión la verdad que está todo tan bien como para estar una y otra vez con la misma farándula constantemente bueno pues ahí sigue la bronca entre el partido popular en Madrid y Vox Rocío Monasterio también en Madrid hoy hacía la presidenta Ayuso una alusión que a mí me parece muy muy necesaria en un mundo en el que pues mandan los bachilleratos de CELA que es que pueda pasar todo el mundo y aprobar todo el mundo luego le hablaremos en la tertulia de esa medida truco que es como aquí pasa todo el mundo incluso con asignaturas suspendidas de repente resulta que ha subido ha subido la media de las evaluaciones del bachillerato claro como no va a subir como no va a subir tramposo todo pero bueno Ayuso establece pues una exigencia educativa que debería haber sido formateada hace muchas décadas porque dice Ayuso no se estudia el papel de España en América ¿por qué no se estudia? ¿por qué somos unos verdaderos ignorantes que no tenemos ni idea de muchos de los grandes protagonistas de la llegada y colonización de los españoles a América? ¿por qué no se ponen en valor la capacidad de esos descubridores conquistadores llámenle como quieran en cuanto al mestizaje con las sociedades que allí poblaban que allí moraban? ¿por qué no se pone en valor el esfuerzo que hicieron para dotarles de universidades de la sanidad que ellos conocían que no era gran cosa pero de la que conocían de la fe las iglesias las catedrales que ellos tenían aquí todo eso no está en valor todo eso la gente lo desconoce la gente en España los los bachilleratos en España no tienen ni idea de que fueron españoles y portugueses los que prepararon las colonias de todos los puntos de los dos océanos el Atlántico y el Pacífico hasta hasta Alaska por el lado del Pacífico y hasta las tierras de Terranova en el lado del Atlántico se creen que la llegada de los conquistadores españoles o portugueses fue algo que se limitó de Río Grande para abajo y no es así y ha habido territorios sí que se conoce el caso de la Florida sí que se conoce algo de las aventuras por Georgia y Luisiana pero no se conoce que en fin los primeros pobladores de luego asentamientos como Boston o Nueva York o tantos otros fueron españoles y portugueses y desde luego nadie enseña por contraste la diferencia entre la actuación de españoles y portugueses en todo el continente americano el norte y el sur compararla con la de los colonizadores ingleses o de los colonizadores franceses en Canadá y Estados Unidos respectivamente y bueno pues compararla compararla porque compararla es un ejercicio obligado de la ciencia pero en España por razones difíciles de explicar si no entramos en el terreno psicológico de un país que cobardea cuando le ponen frente a la herencia prodigiosa que ha generado en el mundo pues eso no se estudia y ahí pone el dedo en la llaga Isabel Díaz Ayuso con enorme tino es cierto una comunidad que cuando nosotros hemos traído aquí el bachillato de excelencia la FP dual el bachillato también el bilingüismo siempre hemos encontrado sus mareas sus críticas y nunca nos han ayudado cada propuesta que en Madrid ha servido para mejorar la calidad educativa de uno de los mejores sistemas del país siempre hemos tenido su férrea oposición y nunca la ayuda y hablan de diversidad pero pueden respetar la educación especial ni esto ni la concertada que ya la vuelan a poner en su punto de mira para mí desde luego la diversidad la supuesta diversidad que nunca se les cae de la boca también hay que aplicárselo a los más débiles y son esas familias que tienen hijos con alguna necesidad especial y en un sistema educativo por cierto que sí que necesita reformas pero en otro sentido porque estudiamos todos los años la revolución rusa o la revolución francesa díganme cuando les explicamos a nuestros alumnos la historia de España en América si no estamos ni siquiera trasladándole a nuestros alumnos calidad esfuerzo mérito y el sentido de la nación de ser español qué dificultades van a tener en adelante de esta manera es imposible y desde luego insisto nunca es con su apoyo nunca es con su ayuda y si no díganme por qué por la puerta atrás y en un momento crucial para la historia de España estamos ahora mismo con la Lícela Bueno y les quiero enseñar por último dentro de lo que es la política de Madrid unas declaraciones de Rocío Monasterio también muy ajustadas dice que el sexo es una cuestión que depende de la biología y que no es una cuestión que dependa ni de la política ni de lo cultural Pero ya veo que hasta la comisión de reconstrucción como dijeron ustedes aquí el otro día van a llevar ustedes la perspectiva de género o sea que no están centrados ustedes en el empleo y todo eso sino que van a dar prioridad a los mantras de género Señora presidenta como sabe como sabe hasta el PSOE ha admitido que la autodeterminación de género es un auténtico disparate Bueno ese es el gran diferendo entre el PP y Vox que ha dado la presidencia de la Comisión de la Reconstrucción de la Economía Madrileña al Partido Socialista Obrero Español Nos vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida empezamos el debate Momento para el debate ya me acompaña don David Felipe Arranz Muy buenas tardes ¿Todo bien? Muy bien Me veo caluroso Sí, hace un poco de calor Don Borja Gutiérrez Muy buenas tardes Encantado de estar aquí ¿Todo bien también? Todo perfecto Muy bien Pues si les parece bien empezamos por esa entrevista Hoy no ha sido muy masajeadora entre el grande de la sexta Farreras y el presidente del gobierno Dice el presidente del gobierno ya sé que habrán visto ustedes la entrevista y que soy un poco reiterativo les habrá llamado la atención casi lo mismo que a mí Dice el gran Peter si hubiéramos tenido la información que tenemos hoy probablemente tal pero nosotros actuamos siempre según el criterio de la OMS y eso no es verdad Bueno, no ha dicho casi ninguna verdad pero en cualquier caso hay que dejar constancia de que la OMS le advirtió de que debieran proveerse de equipos de test de mascarillas y de todo el día 11 de febrero Habrá que recordarles que unos días antes la Unión Europea les advirtió de que extremaran la vigilancia en los aeropuertos y aquí venían italianos en centenares de miles de personas ¿eh? eran los chinos que venían a España por cierto que la OMS también les advirtió con tiempo un mes antes de que se instalara el estado de alarma les advirtió oiga procuren evitar las aglomeraciones es una recomendación a todos los países miembros de la OMS más cosas del presidente del gobierno dice que siempre 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 han actuado ha utilizado tres veces lo de siempre con transparencia se le olvida pues los líos del recuento de los muertos y tal y tal y ya el colmo de los colmos dice que son ellos el gobierno español que más respeto tiene por la independencia judicial y aquí pues ya ustedes pondrán las pegas oportunas pero en cualquier caso todos recordamos Borja Gutiérrez comentarios sobre asuntos judiciales en marcha de Pedro Sánchez que afectaban al Partido Popular desde el reproche por el ordenador de Bárcenas el reproche por las obras que pagaban los fondos de Bárcenas el reproche por el famoso correo de Rajoy y la asignación de la fiscal es decir la politización de la fiscalía es el vamos el máximo representante ya de que evidentemente él quiere controlar el poder judicial es una quimera es una falacia de las que trata de inocular Pedro Sánchez y lo hace pues a veces en espacios amigos como puede haber sido esta entrevista pero de forma natural lo hace con espontaneidad pero yo creo que ya no debe convencer a tanta gente porque evidentemente los hechos hablan por sí solos la negligencia en la gestión de esta pandemia por parte del gobierno ha sido manifiesta ha sido galopante ha causado muertes y sobre todo ha politizado o ha tratado como en su día dijo el señor Iglesias de politizar el dolor al principio trataban de esquivarlo pero ahora pues con algunos objetivos como puede ser a Isabel Díaz Ayuso etcétera porque son sus arietes los arietes contra la demagogia en este caso socialcomunista del gobierno es algo evidente yo creo que engañan a poca gente pero lo lamentable de todo esto es que ha causado muertes a poca no que todavía les votan algunos les votan pero yo creo que engañarles no a tanta gente como los que les han votado proporcionalmente pero sí que es verdad que esa negligencia esa inoperancia ha causado muertes y eso es muy doloroso sí pero aquí se impone aquello tan futbolístico no era penalti pero como me favorece favorece a los intereses de los míos esa visión tan fanática de la política que muchos españoles tienen poco poco rigurosa con los hechos hoy ha llegado a decir Pedro Sánchez es que se está produciendo se ha producido en pasado lo decía la persecución más feroz la cacería ha utilizado el término la cacería más feroz de la oposición de la derecha y la ultraderecha contra un gobierno en España como si no fuera hijo del Partido Socialista Obrero Español el del Doberman etcétera 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 Daí Felipe 10,7 millones infectados y 517.000 muertos oficiales de los cuales en torno lo hemos dicho en tu programa 43.000 44.000 parece que van nuestras cuentas a incorporarse si no más de ahí desgraciadamente yo lo comentaba el otro día es decir lejos de presumir de sacar pecho y de decir que España ha sido ejemplo de nada en esta pandemia pienso que lo primero que tiene que hacer es el ejecutivo es pedir perdón a las familias y sobre todo una cosa Javier y Borja muy importante la gestión actual del coronavirus con decenas de rebrotes rebrotes hablamos de tres contagiados más en los entornos que vivan las vacaciones viva todo cero niveles de control siguen sin hacerse test por la calle como en otros países que sabes Javier y Borja que están haciendo test a pie de calle yo no he visto a nadie haciendo ningún test a ningún ciudadano es decir seguimos en la fiesta en el festejo en la charanga en la pandereta y sobre todo en una entrevista la primera que hace un presidente del gobierno que tiene los cementerios llenos de muertos pues yo no primero que pospone un homenaje que todavía sigo sin entenderlo al 16 de julio el homenaje a los muertos al 16 menos mal que no lo ha puesto para octubre sin ofrecer los nombres bueno eso me parece ya más grave no es como una anonimia colectiva donde ha muerto todo el mundo pero son incapaces de decir no pre apellido bueno me parece me parece surrealista y va muy va muy en consonancia con la personalidad de él pues que es un chulo ya lo sabemos todos y el chulo lo último que hace en esta vida es pedir perdón así la cosa con una operación de blanqueo por ejemplo del doctor Simón que aparecerá el fin de semana en el país semanal montado en una moto como aquellas famosas fotos alguno se acordará de Isabel Tocino con el taje de cuero de motero y tal y un titular dice es que no podía perder la calma no sé si se refiere a cuando se atragantó con la almendrita o cuando en el ábaco se despistó 13.000 muertos no lo sé pero en cualquier caso es bastante asombroso lo que lo que es capaz de producir o cuando empezó diciendo que no pasaba nada que hay algún caso hay algún caso puntual no más que una gripe uno o dos uno o dos uno o dos pero bueno y portada bueno la verdad es que esto es un índice de cómo están cambiadas las tornas en este país en la ejecutiva es cómo se utiliza la prensa fin en este caso por parte del gobierno pagada por todos por otro lado me gustaría que comentáramos el rasero de los medios de comunicación entre comillas progres cierro comillas qué hubiera pasado si esto que os cuento no os voy a decir el país donde ha pasado pero hay un presidente que dice no yo voy a cambiar la constitución porque quiero estar 12 años más para Venezuela no 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 eso ya es pasado este es nuevo le acaban de votar que sí oiga si hay leyes internacionales que están por encima de las nacionales quedan olvidadas y de puestas las que valen son las nuestras tres el idioma es el del país no hay otros idiomas el único idioma oficial voy a desvelarlo estoy hablando de Putin es el ruso los matrimonios oiga los matrimonios el único el de un hombre y una mujer el resto no van a ser matrimonios constitucionalmente después oiga dice esto sí que es nuevo en Rusia Dios es el unificador de la patria rusa con lo cual le ha dado un giro copernicano a la revolución bolchevique pero bueno la pregunta que yo les hago es oiga perpetra Trump en Estados Unidos esto que solo les van a contar en esta cadena como sería valorado los medios afines a la izquierda la palabra fascista hubiera sido ultraderecha fascista es decir ese mantra habitual mofo anti no sé qué barbaridades estas hoy lo mencionaba yo es decir es curioso que en España de forma permanente en casi todos los canales de televisión exceptuando en teleconomía y digo en casi todos porque es que lamentablemente ocurre esto se denosta la figura de Trump que es un presidente por ejemplo elegido democráticamente la democracia más abierta que puede existir en estos momentos y más antigua que es la americana y resulta que lo denostamos en España cuando tenemos al comunismo metido dentro de nuestra casa en la vena es que yo lo que ocurre en España de manera habitual y evidentemente frente a esto que mencionas lógicamente se denominaría como un fascismo la palabra fascista sería lo mínimo seguramente le llamarían algo que también está mal dicho negacionista negacionista no es nada pero bueno es curioso porque Trump que empezó en una situación de enfrentamiento con Xi Jinping al principio de la pandemia donde se estaba hablando de incluso una reubicación de las fuerzas geopolíticas es curioso porque tiene que tener un grupo de asesores que le han atemperado ese ataque tú lo sabes muy bien los movimientos macroeconómicos y de pronto ya no se muestra tan poco dialogante con Xi Jinping como estaba hace tres meses donde decía China tiene la culpa donde demonizaba al gigante chino y ahora mismo está en una vía de diálogo sobre todo de comercio que es lo que les interesa a los Estados Unidos y ya no le vemos a ese Trump tan agresivo con Xi Jinping muy relativo porque en Estados Unidos han prohibido la importación de cualquier producto chino para tratar la pandemia por ejemplo está prohibido la importación de mascarillas chinas prohibido la importación de guantes de nitrilo pero el Borja ya no tiene a Pompeo demonizando a Xi Jinping llevan fíjate Javier callados y lo hemos hablado tú y yo como un mes y han cambiado la política exterior cosa que hace dos meses estaban muy radicalizados si no es que están en el recuento de pruebas que permitan apoyar todo lo dicho anteriormente lo que hacían no era de recibo porque acusaban a China de algo y no presentaban pruebas pero claro reunir pruebas en China sin estar en China no debe ser sobre todo porque las han destruido como sacó The Times en el mes de enero ahora hay unos señores de la OMS allí intentando sacar conclusiones y les va a costar aunque sean bien intencionadas porque Trump dice que la OMS es un títere de China y bueno es verdad que China es quien puso al que manda en la OMS eso es así bueno volviendo al territorio más nacional resulta que el bachillerato minusválido este que pretende Isabel Celá ofrece o albricias y cornucopias mejores resultados resulta que ha subido la media de la nota del bachillerato prodigiosamente esto es bien sencillo dice la tabla de los elementos chavales dice la dejamos en 50 hecho venga pues en 50 y sube la nota y la gente dice extraordinario ya podemos mejorar en el informe PISA esto es la monda lironda ahora que pasan con una asignatura suspendida que les da igual 8 que 80 en fin que las matemáticas no van a estar en el bachillerato están los profesores de matemáticas muy contentos claro el bachillerato de ciencias no pero las matemáticas no son tan importantes al fin y al cabo miren claro si no sabemos contar los muertos para qué sirven las matemáticas esto es una de las cosas bueno habrá un antes y un después del mismo modo que se habla de la LOAPA como un punto o una línea que separa estudiantes de antes y estudiantes del después el bachillerato de CELA también lo hará yo creo que como la enseñanza presencial no hay nada es decir estas campanas al vuelo con el mundo digital el mundo online el Zoom las aplicaciones tecnológicas que tienen las plataformas de las universidades y para profesores más o menos se está viendo que no han funcionado porque los criterios de evaluación hemos tenido ahora las evaluaciones de junio en la universidad y hemos tenido que levantar la mano porque hubiera suspendido todo el mundo es decir no funciona que un profesor no esté comunicando presencialmente a sus alumnos ¿por qué? porque si tienes una pantalla con 50 chavales a los que no ves tú no sabes lo que están haciendo en ese momento si están jugando al videojuego la mayor parte de ellos vapeando que lo digo yo que lo sufre al concejal de Torre la Vega que se duchó que estaba duchando en medio de entonces claro Isabel Celaá Isabel Celaá no realmente no ha expresado una fórmula por lo menos mixta presencial y online por lo menos llegar a ese consenso pero no se le conoce realmente un éxito a esta especie de solución así que se ha hecho corriendo de prisa y muchos profesores no estaban habilitados digitalmente para afrontar el curso entonces se ha cerrado el curso haciendo aprobados generales de aquella manera y vaya usted a saber cómo entrar y en la educación en la educación no de un nivel tan de últimos años de bachillerato lo que han hecho muchos profesores ha sido venga ejercicios 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 y más ejercicios pero ha faltado eso que usted dice la docencia es una cosa entre el docente y los alumnos telemática pues también es que ni siquiera han hecho el intento ¿sabes? venga ejercicios y que además lo decías antes ha habido una escasez de medios no estábamos preparados para el teletrabajo el famoso teletrabajo o la educación a distancia vamos a decirlo así y muchos chavales no tenían los medios para hacerlo de tal forma que tú te ibas a lo mejor a clases no voy a decir ya de institutos pero sí de de colegios en los que a lo mejor en una clase de 20 alumnos pues dos asistían a la clase Zoom porque no tenían medios digitales para hacerlo por tanto no ha valido absolutamente para nada pero ya aprovechando la circunstancia y voy a romper la lanza profunda de la educación es decir podremos o no digitalizarnos podremos avanzar en esto pero mientras se siga adoctrinando ideológicamente en las aulas de los colegios y de los institutos públicos y se sigue adoctrinando ideológicamente hay muchos profesores que militan en partidos políticos de izquierdas que sectarizan ideológicamente a sus alumnos tratan de hacerlo además camuflándolo en forma de asociacionismo etcétera algo bonito emergente interesante atractivo para los chavales y eso se sigue haciendo mientras no acabemos eso España tiene una profunda crisis educacional y no solo de contenidos y es uno de los más graves problemas que tenemos créanme merece la pena que esto haya sido elemento del debate pero tengo que confesarles una cosa ambos dos cuando han entrado en el estudio me han pedido lo mismo oye hablaremos del cloacas gate o del coletas gate como ustedes prefieran elementos nuevos las declaraciones en el juzgado del tal Villarejo las de ayer resulta que la tal Dina Busselham y Pablo Iglesias estaban liados mientras estuvieron en el parlamento de Bruselas él como eurodiputado y ella como asesora luego le frió en el microondas la tarjeta sim y todo eso tal las revelaciones de hoy del mismo Villarejo es que delante del juez Villarejo le dice al fiscal yo no tengo nada que ocultar lo dice muy airado en un tono de comisario de taberna yo no tengo nada que ocultar pero vosotros sí y señala a los fiscales la cosa bueno yo no sé pero no entiendo como en ese punto el señor juez tengo gran respeto por él García Castellón no empezó y dijo a qué se refiere usted venga sepárenme a estos fiscales y acabemos que esto es la justicia y no es un vertedero de Podemos bueno aquí una cosa muy graciosa que se está descubriendo cada poco tiempo y es que si efectivamente Podemos pide la abolición del macho heteropatriarcal que es el gallo del corral el macho alfa el macho alfa el mayor macho alfa de la política española de los últimos años es Pablo Iglesias es decir el rosario el rosario el rosario de chicas que ha dejado enamoradas que ha dejado en vilo entonces en su contrario Podemos es el aren gamma el aren gamma bueno total que aquí aquí lo que hay es un asunto de amor es decir Dina Busserham dice que le prometió matrimonio otra cosa que también lo dice Villarejo bueno Villarejo ella no ha admitido eso pero que estaba que estaba despechada dice Villarejo porque le había prometido matrimonio y luego se fue por petenera pero ya de momento a Pablo Iglesias yo no sé si políticamente se le puede hacer un volumen pero lo que sí amorosamente se le puede hacer un volumen de estos que edita Planeta de los amores secretos de Pablo Iglesias bueno con Dina Busserham se puede escribir un libro porque cobraba de actos culturales de la fundación Hassan II en Madrid eso no está al alcance de cualquiera y además se fue con el novio a Bruselas pero claro la moral relajada de la gente de Podemos eso no significa nada porque ahí se lió con el gran líder el que proporciona los cargos importantes en Podemos Pablo Iglesias y luego pues alguien alguien no se sabe de qué entorno probablemente de Dina intentó vender a algunos periodistas la información del móvil y alguien ese sí se sabe quién es un presidente de un grupo de comunicación en España en lugar de publicar le quiere hacer un gran favor a Pablo Iglesias y le devuelve no a su legal propietaria sino al jefe al que podía salir trasquilado del conocimiento de lo que llevaba en el móvil la criatura esto es es curioso es curioso esto es no no pero es que hablamos de eso es decir aquellos que se descansa la boca de defender la figura de la mujer de la dignidad de la mujer frente a los abusos y de abolir todo aquello que conculque los derechos de la mujer lo primero es que quieren eliminar la diferencia de sexos es decir quiere que la gente elija el sexo que quiere por tanto ya está eliminando por sí la feminidad per se pero aparte de todo está consintiendo que una mujer para todo tampoco ahí lo dejo para todo tampoco de todas maneras esto es tremendo porque con esa voz pomposa un buen comunista le hubiera dicho a Dina en presencia de Dina sin ocultarse te vamos a hacer una autocrítica y te vamos a freír la tarjeta SIM estos comunistas ya pasados por Venezuela y por estos sitios tal pues son otra cosa no son parecidos a los hombres de Stalin pero ahora Dina Busselham tiene un digital y ya tiene se lo han dado a dedos se lo han vamos a ver en un intento obvio de comprar el resultante judicial de lo que puede decir Dina Busselham alguien en Podemos la ha colocado en un puesto por cierto es un plagio el nombre es un plagio también por otro lado si es igual esto es lo de menos ellos campaban a sus hanchas si si no de hecho creo que está en un lugar por cierto y antes de acabar ha habido una noticia muy interesante hoy y es que contrariamente a lo que dice Zapatero o centralmente opuesto a lo que dice Zapatero un tribunal británico ha dictaminado que Guaidó y solo Guaidó puede usar los fondos en oro que tiene Venezuela en Londres y que no los puede usar Maduro con lo cual esto es un empujón para Guaidó bueno lo interesante es hablando de fondos en oro donde están los fondos en oro de las maletas de barajas y Ábalos y Ábalos porque claro o sea eso y fíjate lo que es la agenda periodística donde está ese tema porque estaba así hombre pero eso vino se eliminó en el momento en el que apareció la pandemia que les vino pero fíjate lo que te digo no es tan grave eso como pensar y saber y conocer que eso se ha producido de manera habitual ese trasiego ese dispendio de lingotes de oro como vinieran embarcados no solamente ha sido ese momento ese hecho puntual en España sino que parece que era algo habitual que en ese puerto se produjera ese intercambio con aviones que vete tú a saber dónde iban en este caso ese destino se conoció pero me consta que ha sido claro pero me consta que ha habido ese en fin ese movimiento de oro pues muy parecido si es que el comunismo nunca falla todos nos acordamos del oro de Moscú también tenéis razón de que el pandillero Ábalos con su excursión con el mamporrero a Barajas por la noche y las 40 maletas no sé si eran muy pesadas porque Ábalos no está para llevar mucho peso no sería oro serían billetes que pesan menos pero sí ya tenía gente ya tenía gente para que se lo llevara bueno pero sí es verdad que al final lo que dice Borja es decir la pandemia ha venido vamos como miel a la boca un balón de oxígeno un balón de oxígeno que no hay derecho a que los casos que se estaban investigando de repente en la pospandemia hayan desaparecido todos porque no se ha retomado ninguno con esto de que los tribunales han estado cerrados pues no se está investigando pero también esto es un debe y ahí lanzo también quiero lanzar otro mensaje a la oposición la oposición es el encargado principal de que esto no caiga en el olvido si casi no hay oposición bueno ahí no entro pero es el encargado un poco mellada está de entelladas no pega no pega y la justicia la justicia está sorda muda y mira para otro lado tienen tienen la fiscalía la tienen en sus manos este caso es tan fácil de explicar y tan fácil de organizar judicialmente como llamar al comisario jefe de Barajas y hacerle decir la verdad y bueno un policiano creo que bueno a lo mejor se arriesga que lo cese si sobre todo que justifique porque echaron inmediatamente al día después al guardia de seguridad que parece ser que filtró toda la noticia etcétera una serie de irregularidades que se han cometido que ahí están que hay testimonios sala de autoridades ahí había gente claro y que eso no se ha no se ha llevado a un juicio ni siquiera a un juicio paralelo es que estuvo un tiempo pero se ha desaparecido entonces y esos testimonios existen ese guardia de seguridad habló en su momento y seguirá hablando lógicamente con total certeza bueno pero hay una concertación que depende de una cosa que se llama publicidad que este gobierno paga muy religiosamente no tendrá dinero para otras cosas pero para eso sí sacó 100 millones para la campaña somos los mejores y saldremos no se como y tal y cual y ahí al abrevadero van casi todos casi todos todos no pero buena parte de ellos si que van este es el momento en el que yo les hago siempre una apelación al club de amigos de intereconomía porque empieza a ser una urgente necesidad de cualquier ciudadano defender un medio independiente y que habla de cosas que otros no y sobre todo defender sus libertades en la medida que haya medios que apoyen a las personas que son injustamente llevadas a un juicio por pasear con una bandera de España por delante de la casa del marqués de Galapagar que hace falta en fin vaya cuajo por parte de todos menos mal que mira salió alguien del mundo judicial que les puso las peras al cuarto como no podía ser de otro modo con la ley en las manos y es que todo es un absoluto escándalo lo que pasa en este país es para escribir una buena novela a usted que le gusta el género le recomiendo que vaya tomando sus notas porque esto se olvida como lo de Ábalos a mí me gustaría escribir la de vida y amores del vicepresidente primero el macho alfa y el muchas gracias a los dos muchas gracias a ustedes yo les espero mañana a las seis y media en punto aquí en el Toro Televisión y ¡Gracias!